Número 6. Pack Calcetines, fabricadas en algodón y materiales elásticos, superfrescas, ligeras y transpirables para la comodidad diaria de tu pequeño. Calcetines BB, un pack variado de 6 calcetines largos con diferentes colores, estilos y estampados un surtido para usar toda la semana. 65% Cotton 33. Polyester 2. Elas. Lavar a máquina. Calcetines infantiles para diario. Calcetines mini ideales para usar a diario gracias a sus comodidad y perfecto ajuste perfecto a la piel, sin rosaduras. Calcetines infantiles, divertidos y originales diseños inspirados en Minnie Mouse, la ratoncita más famosa de la pantilla. Estuche Premium. Neceser plástico transparente con detalles rosa de Minnie y su lazo. Cierre de cremallera perfecto para guardar tus prendas. Número 5. He comprado en varias ocasiones estos calcetines para mi hija. Resisten y tardan más en perder el color que otros. Repetiré. No sin ni muy finos ni gruesos. Número 4. Estos calcetines fueron un regalo de reyes, y la persona que los recibió se quedó tan encantada con la presentación del producto que hasta Semana Santa no se los probó, ya que decía que le gustaba ver esa hamburguesa de tela en su armario al final claudicó y se los puso. Y le quedaron bien, así que puedo decir que fue un regalo perfecto. Número 3. Pack de calcetines para niños de Harry Potter. Representa con orgullo la casa de Hogwarts de tu elección con estos hechizantes calcetines de Harry Potter. Mezcla de algodón. Este pack trae cuatro calcetines tobilleros con los insignes colores de las cuatro casas de Hogwarts, Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff junto a su emblema. Los calcetines suaves de algodón son una adición perfecta al uniforme de tu pequeño mago. Mercancía con licencia oficial de Harry Potter. Diseñada exclusivamente para carácter Reino Unido. Número 2. Los bonitos calcetines de animales le dan a tus pies un aspecto elegante. Agrega diversión y felicidad a tu vida. Fabricada en 80% algodón, 15% poliéster y 5% elastano, suave y elástica, mantiene los pies secos y cómodos. Diseños interesantes y patrones lindos añaden diversión a tus atuendos y son perfectos para el uso diario. La talla universal es adecuada para la mayoría de las mujeres, y es un artículo imprescindible en tu armario. 24. 27 centímetros 37. 42. Una variedad de estilos para que elijas también es un regalo práctico para tus amigos y familiares. Número 1. Son unos calcetines muy bonito buena combinación de dibujos y colores. Pero ojito tenéis que tener cuidado con las tallas que pedís. En mi caso mi hija hace un 27 de talla, y por eso escogí la talla que sale expresada en L descripción de 24 a 29. Pero para mi sorpresa van grande pero mi hija fue solo verlo se enamoró y rompió la envoltura. En nuestro caso le van grande pero he debido guardarlos para cuando a ella le vayan mejor de tamaño.